Se ha revelado información de lo que pasará esta semana en Survivor México. Después de que se estuvieron implementando muchos cambios en la competencia, dos sobrevivientes regresarán de nuevo a la competencia y eso sí está confirmado. Catalina y Sadi regresan a la competencia. Recordemos que Sadi acaba de ser eliminada, algo que para muchos fue injusto pero sabemos que en Survivor todo se vale y no está prohibido robar los tótems. No es quien lo encuentre sino quien lo entregue en el consejo tribal, pues lo que hizo Gabo no está ni bien ni mal. También otra sorpresa que veremos será que ya no serán dos tribus sino que ahora serán tres, halcones, jaguares y una tribu más. Lo que no se sabe es cómo se realizará a cabo esta nueva tribu. Aún no hay información pero sí tendrá una tercera tribu survival. Y como también sabemos llegó el reemplazo de Fátima a halcones. Jackie es la nueva sobreviviente de halcones. Algo que ha cambiado a las tribus es que ella llegó con unas ganas a la competencia, pues asegura no querer la inmunidad que reciben cuando son nuevos, por lo que ella está decidida a ir al duelo de extinción sin ningún miedo. Todo lo que indica que halcones no ganará en esta semana el duelo de salvación. Muchas sorpresas se vienen en survival en estos días. Recordemos que todo está cambiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!